Hola mis queridos Smodikians Sean bienvenidos a un nuevo capitulo de Smodimus Survival Y el dia de hoy lo que quiero hacer es Justamente como lo estan viendo en el titulo del video Domesticar un Argentavis Porque finalmente soy de nivel 62 Y ya tengo la montura Ya tambien me tengo para hacer la escopeta O el rifle, mejor dicho el rifle Que de hecho vamos a hacerlo de una vez Vamos a hacer aqui el rifle Que de hecho tengo un Enagrama Que creo que es de lo mejor Porque, porque, a ver Bueno no se si lo mostre en el pasado video Pero tengo este plano ascendente Que vean nada mas Tiene de daño 853 Una tremenda locura Tiene una buena durabilidad Pero nos pide 2537 de metal Yo apenas tengo 531 Vamos a transferir los dardos Que me hice bastantes Para este, esta domesticacion Y pues vamos a creernos el Que es el, el, el fusil de cuello largo Que me parece es este Verdad, eh, ultimamente Pero tiene, ok Eh, me parece que si Vamos a, a crearlo Tenemos, eh, los materiales Y pues vamos a ir a domesticar A un Argentavis Eh, de igual manera Eh, me esta haciendo falta Algo muy, muy importante Que estoy seguro Que muchos de ustedes Estaran pensando Eh, uy, y miren nada mas Tenemos esto que tambien nos va a hacer De mucha ayuda justamente Eh, porque A ver, eh, siento que voy a agarrar Estas Esta, eh, carne Y esta, eh, carne seca No se si esto se lo Lo pueda consumir el El Argentavis Me refiero a la carne seca A ver, la montura Esta es la del tapejara Baryonyx Tiplodocus Eh, uy Eh, cual es la del Argentavis O si es que se puede hacer aquí Según yo Si tenía una montura De Argentavis Bueno, de hecho Yo la Ya la, eh, tengo Bueno, ya la desbloque Esta es del Lictiosaurus Eh A ver Aquí esta es La silla del Bronto Del Parasauro Eh Mmm A ver, recurso Arma, munición Equipo Mmm Donde esta Según yo Me aprendí Lo del Argentavis Eh O si se A ver Vamos a A checar No voy a hacer Tremendo fail Que estoy teniendo Aquí Justo ahora A ver Vamos a checar Aquí Aquí esta la montura Del Argentavis Abierto para Elaborar Pero cuál es Es Ah Bueno Ya la tenía Eh Aquí Seleccionada Pero ahora no sé Cual sea A ver Vamos a hacer Lo mismo Vamos a Abierto para Elaborar Eh Silla de Argentavis Y Ah Ok Que esa yo la puedo Hacer a mano Ah Ok Ok Que nos hace falta Fibra Y creatina Ok Pues de hecho Todo eso Lo tenemos Así que Eh A ver Vamos a hacer Esto Vamos a volver a entrar Y pues vamos a buscar Lo que es Eh Este La creatina No sé cuánto nos haga falta Pero vamos a hacer esto Es el El ocultar Y Que era lo Lo otro que nos hacía falta Era Es esta Nos hace falta La fibra Y fibra Creo que tengo por Por aquí había visto la fibra Aquí está Tenemos Eh La fibra Y Ahora si vamos a elaborar Nuestra montura de Argentavis Que yo pensé que se hacía en esta herrería Pero ya veo que no Eh Ahí tenemos Ahora si ya Nuestra montura de Argentavis Eh Vamos a ir con Eh Vamos a ir aquí afuera Porque Que era lo que me hacía falta Bueno Eh Pues son las estructuras Para capturar Al Argentavis Ya que Eh Realmente No me creo capaz De Poder Eh Llevar O bueno Eh Creo que ya no puedo Cargar más peso ¿Verdad? A ver Vamos a transferir Esto aquí Y A ver La piedra Vamos a A transferir Poca Y A ver Que es lo que me pide Para hacer esta estructura Es Justamente esta Me pide Madera Y paja Lo cual pues Tenemos Casi de sobra Vamos a poner Eh Uy Esto ya no me Permite Pasarlo A ver Vamos a hacer esto Vamos a ver si Uy Ah si Aquí está Vamos a pasar esto De madera Vamos a hacernos Esto Eh Cuantos Cuantos podemos hacer Uf Apenas una Pero pues No se preocupen Que aquí tengo Más Eh Piedra Que A ver Esperen Esperen Eh A ver Ah ok Me había espantado Por un momento Pensé que me pedía Eh 500 De De piedra Vamos Vamos a hacer Otras dos Creo que con Esas serían Suficientes Pero vamos a hacer Otra por si acaso Eh Me hace falta Eh Poco De De piedra Vamos a hacernos Esto Y para la puerta Esta Me hace falta Madera Pero si es la que Quiero aportar Una puerta Grande de madera Eh Donde está La de Uy Bueno yo pensé Que me había equivocado Pero no Si es esta Eh Pero yo lo que quiero Es la La puerta De De piedra Que no sé Si sea esa A menos de que yo Me haya equivocado De De la gran Puerta Reforzada Ah es esta Es esta la que yo quiero Y necesito un poquito Más de 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 piedra Vamos a hacernos Eh Uy Eh Me hace falta Nada más madera Y pues aquí tenemos De sobra Madera Vamos a hacernos Entonces Dos Justamente Dos puertas Vamos a hacer esto Y creo que ya con eso Sería más que suficiente Eh Yo creo que si Con seis Si creo que con esa Si cabe El El argentavis Vamos a dejar Esto por aquí A ver Vamos a transferir Esto Esto Vamos a dejar La paja La madera Esto yo me lo encontré Pero no sé Para qué Pueda servir Así que Pues no No sé Cuál sea su función Vamos a llevarnos Una cama Creo que ya Tenemos todo Creo que ya tenemos Todo Solamente Sería cosa De ir a por Ese Argentavis Vamos a A cambiar Nuestra arma Y justamente Vean Ya me iba a ir Y pues lo más importante Que es el fusil No lo traigo Pero eso De igual manera Bueno De igual manera Tenía que regresar Porque quiero dejar Esta escopeta Quiero dejar aquí Las balas Bueno Voy a Dejar esto Y tomar esto Ahí está Vamos a ponernos Ahora sí El Que es Si es Ajá El fusil Vamos a A usarlo Y a cargarlo A ver Vamos a Hacer A ver Cómo Cómo se carga No Así no es Aunque Creo que ya sé Que es lo que Lo que me hace falta Obviamente Si No lo había cargado Bien Una disculpa A ver Veamos A qué hora son Creo que Es un poco Tarde Ya van a ser Las seis Vamos a Aprovechar este tiempo Para No sé Traigo agua Si tengo agua Así que ahorita Vamos a ir por Por otra poca De agua Comida Comida Es lo esencial Para este viaje Algo que también Se me estaba olvidando Voy a tomar A ver Voy a tomar Estos nueve Chuletones Voy a agarrar Un poquito más Porque siento Que sí me va a hacer falta Iba a tomar algo Pero no El narcótico El narcótico Que es muy importante Vamos a ir por el narcótico A ver Vamos a Abrir Aquí Y Pues vamos a tomar La biotoxina Que espero Me sea útil Creo que sí Creo que sí Me puede ser útil Narcótico La verdad No sé si Llevarme Me voy a llevar Estos ochenta Que tengo aquí Y pues creo que Ahora sí Ya sería todo Sería todo Nada más Es cosa de Esperar la noche A ver Tengo esto Creo que con seis Sí se puede lograr Creo que con seis Se puede lograr Vamos a dejar Mientras un poco De De basura Que No ocupemos A ver Vamos a abrir esto Vamos a dejar aquí La carne Vamos a dejar esto Como tengo comida De De sobra Voy a dejar Estas Tito Berries ¿Qué más puedo dejar? Voy a dejar esto Que no sé para qué sirva Las boleadoras Posiblemente Hay un pequeño corte Pero eso Ya lo Lo veré Más adelante A ver Vamos a irnos a dormir Ahora sí Vamos a irnos a dormir Y pues Vámonos Vamos a domesticar A un Argentavis Quiero un Argentavis De buen nivel No quiero uno De nivel 60 Mínimo Uno que supere El nivel 100 Con eso Ya me doy Más que satisfecho Y tal vez Primero me tuve que haber Domesticado Altapejara Pero Pues no lo sé No lo sé Siento que Que no me sería tan útil Como el Teranodon Pero a ver Vamos a irnos a ver Encender la antorcha Para alumbrar un poquito De todas formas Va a amanecer Dentro de poco Lo importante Aquí Es Ir Por un poco De De agua Para tener La La jarrita Llena Y que no nos tengamos Que preocupar Durante buen rato Del agua Aunque pues Debajo está el río Pero Bueno Para los que no sepan Vamos a ir a las montañas Que es ahí Donde desaparecen Los argentavis Y Una vez Que veamos En que lugar Es el Bueno Donde hay mejores Argentavis Es donde vamos a Poner Nuestra trampa A ver A que hora son Son Uy Son las 4 de la mañana Yo creo que En lo que llegamos Y montamos todo Ya va amaneciendo Creo que aquí amanece Como por las 5 de la mañana Así que no hay problema Aparte No hemos tenido Un episodio En la noche Que de por si Se ve muy poco Pero Pues Como les digo Se ve que ya está Empezando A amanecer Vean Ya poco a poco Empieza a amanecer Y ese drop Morado Me está Llamando la atención Creo que Queda por nuestro rumbo Creo que si Vamos a ver Si lo alcanzamos Vamos a ver Si alcanzamos Ese drop Morado A ver Que Que buenas cosas Hay por Por ahí Y pues A ver A ver si encontramos Una Un Argentavis De buen nivel También Tengo pensado Hacer este video Un poco largo Pues para Hacer Pues al menos Un video Largo Ya estamos En el episodio 21 Así que Pues creo que Lo amerita El Teranodon Ya se está cansando Pero no se preocupen Vamos a pararnos Aquí en esta En este risco Y Nos detenemos A descansar Un ratito Y continuamos Con el viaje A ver Vamos a A detenernos Un rato Y ahí está La montaña Aquí me indica Que es una zona Peligrosa Tal vez haya Teresinosaurus Pero Bueno Ya no importa Porque ya nos vamos Vamos a ir A recoger Ese drop Y después Vamos a Uy Creo que el drop Está bastante lejos Creo que sí Creo que no me será posible Ir por el drop Que creo Este es de los buenos De esos morados Si es de los buenos Y pues Si me queda lejos Creo que No voy a poder Ir por el A ver La montaña Está aquí cerca De todas formas Sé que Por acá atrás También hay Argentavis Pero Quiero uno De buen nivel Si no encontramos Uno de buen nivel Pues nos regresamos Pero Lo importante Es hacerlo Y creo que todavía Ni aterriza Ese drop No Si Ya está Ahí abajo A ver Si es que Mis ojos No se engañan Por alguna especie De hechizo Si Ahí está abajo Ese drop Vamos a ver Que es lo que tiene Esta zona Es bastante peligrosa Ya estuve aquí Y No es por ser Chismoso Pero Grim Por poco Se nos moría Por combatir Contra A losaurus Y Ah No Yo no quiero abrir Esto A ver Vamos que esto Tiene que ser rápido Bueno No es el mejor Drop Morado Que hemos tenido Pero Algo es algo No se si me dio Ambar Pero a ver Ahora si Vamos a continuar Con la búsqueda Ahora que ya está Amaneciendo Ya podemos aprovechar Totalmente el día Y vamos a buscar Argentavis Una que sea De buen nivel Y no se si por aquí Montar Mi trampa No se si sea Un buen lugar O si no Del otro lado De la montaña Puede que sea El lugar indicado Pero Pero Mientras llegamos A nuestro destino Vamos a buscar Algún Argentavis Que sea De buen nivel Y que Pues También No nos Encontramos Con algún Dinosaurio No deseado Como Tiranosaurus O incluso Los pulmonoscorpios Que Pues Igual Son comunes Por aquí Y justamente Ahora no encuentro Ningún Argentavis Al bosque No quiero ir Porque el bosque Es muy Muy peligroso Si aquí Uno dice Que es peligroso Pues está peor En el bosque Pero Posiblemente Que ya Haga El pequeño Corte Para poder Buscar Al Argentavis Y hacer La base O bueno Mejor dicho La trampa Lo hago También Para que No se haga Muy Aburrido El capítulo Más que nada Es eso Y es que Pues No he encontrado Ningún Argentavis Así que Pues Posiblemente Haga de una vez Este corte Y en un momento Nos veamos Bueno ya estamos De regreso Y vean Ese Me parece que Ese Argentavis Que está sobrevolando Ahí es el que quiero Que es de nivel 120 Si es esa Así que Vamos a ir a traerla Con el Teranodon Que está ¿Dónde está mi Teranodon? Ah Está aquí Pensé que ya lo había dejado Ahí atrás Pero no Vamos a aprovechar Que ahí está El Argentavis Ah Pensé que había Otra Otra Argentavis Por ahí ¿Qué está haciendo? A ver Vamos a traer Al Argentavis ¿Cómo se preguntarán? Pues Atacándola A ver De esta manera Ya me sigue Sí Ahí está Ya me está Siguiendo esa Argentavis A ver Ahí está Vamos a darle Otro golpecito El chiste es que Nos vaya siguiendo Que me siga Lo más cerca posible A la trampa Ahora Voy a acelerar Con todo Lo que dé Este Teranodon Vamos a bajarnos A ver Venga 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 Eso es Está aquí cerca Está aquí cerca Vamos Ahí está Ahí está Uy Abre 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 Uy Uy Venga Señora Argentavis Eso es Eso es Salte Salte La tenemos La tenemos Ah no puede ser A ver Venga aquí No Pasivo Pasivo ¿Dónde está el pasivo? Pasivo Aquí Pasivo Eso es Ahí está Ahí está Ya entró ahí No 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 ha entrado Pero aquí la tenemos Aquí la tenemos A ver Entre 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 Eso es Eso es Ahora 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 Lo tenemos Tenemos el Argentavis No No puede ser Estos controles Del Ark Están muy mal Realmente Están muy mal A ver A ver Venga 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 Ya entró A ver No Quédese adentro Quédese ahí adentro Eso es Uh Ahora si ya lo tenemos Ya tenemos al Argentavis Eh Estas cosas creo que duran Un montón ¿Verdad? Creo que sí Eh Mi Teranodon Está aquí Y ahora lo que yo quiero hacer Aparte de abrir este regalo A ver que nos dan Bueno Nos dan una receta Eh Creo que No No es capaz de De romper esto ¿Verdad? No, no creo Es que lo que yo quiero hacer Lo que ahora yo quiero hacer Es ir a por mi Baryonyx Para que Eh Bueno Se preguntaran Es que Smodimus Estás loco Es mucho camino Por transcurrir En sí Lo que quiero es que Se le baje la comida Después que Eh Traiga al Baryonyx Eh Pueda Eh Cazar algunos Para hacer O algo que me dé Carne Prime Y posteriormente Le damos los Los disparos La dormimos Porque si ahorita La duermo Y después Regreso Puede que Ya regrese Despierta Bueno Regrese cuando Este Despierta El Argentavis Y eso es lo que Yo no quiero Así que Voy a ir por el Baryonyx Vamos a ir rápido Rápido Por el Baryonyx Y pues Hacer eso Que yo les comento Cazar algunos Indricoteriums Espero que El Argentavis Sigue ahí Ya está Adentro Así que Tampoco creo que Tenga mucha fuerza Como para romper Esa estructura Y pues Nada Voy a ir por el Baryonyx Hago todo lo que Tengo pensado hacer Y pues En un rato más Nos vemos ya que Estemos domesticando Al Argentavis Bueno Ya estoy de regreso Y pues Ya tengo aquí Ahora sí Al Baryonyx Y pues Estamos viendo Que está Anocheciendo Así que Lo que tengo que hacer Es unas cuentas Antorchas Que creo Creo que Ya tengo Lo suficiente Voy a hacer de estas Puedo hacerme No voy a hacer tantas Voy a hacerme unas Cuatro Creo que con eso Sería más que suficiente Para poder Iluminar aquí Esto por Si es que Nos quedamos más tiempo Aquí en la noche Que de todas formas Yo me voy a ir a dormir Ahorita Voy a poner la La cama Y pues ya La voy a Bueno La pongo Y nos ponemos A dormir Para que Podamos Bueno También el águila Le de un poco De hambre A ver Creo que con esto Que en sí El Argentavis Para aquellos Que No sepan El Argentavis En sí Vendría siendo Pues un buitre No como tal Un águila Así que Bueno Según a lo que yo sé Es más que nada Un buitre Así que Pues águila No tiene Mucho A ver ahí No sé Si está atacando Albarionix Creo que no Creo que no Lo está atacando Pero De todas formas Quiero prender aquí Estas antorchas A ver si Le voy a poner Toda la paja Y La otra estaba Por aquí Vamos a Aprender esta Otra antorcha A ver Vamos a hacer esto Aquí Bien Vamos a poner Esto aquí Y la última Que yo había puesto Por aquí En la entrada Esta Vamos a darle Y ahí está Ahí está Tengo la cama Vamos a colocarla Cerca del Barionix Para que Nos cuide Mientras Dormimos Con los Angelitos Ahí está Tengo frío A ver Que es lo que Tenemos Uuuu 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 Vean nada más Tenemos una silla De mamut Y tal vez En un próximo Episodio Vayamos a A domesticar uno Eh No sé si sea buena idea Dormirme Ahora Eh Bueno es que más que nada Por el hecho de la comida Que ya tengo En el Barionix Eh A ver yo Cómo me encuentro De comida Agua Ok Eh Pues a ver Vamos a A dormirnos A qué hora son Eh Son las Once Creo que esto dura Que cuatro horas Si son cuatro horas Vamos a dormirnos Vamos a dormirnos A dormir Bueno así A dormir Perdonen mi dislexia Vamos a dormir Vamos a tomar Ahora si agua Para aprovechar Eh En si todo lo que tenemos En la cantina Bueno en la jarrita Vamos a comer Y pues creo que Ha llegado el momento Ha llegado el momento De domesticar A esta Águila O buitre No sé Cómo decirle Eh A ver Eh No se ve muy bien Mmm A ver voy a decirle Al Barionix Que esté en modo pasivo Si es que esta Me llega a atacar Conta A ver Ahí Ahí se le llegué a dar Eh A ver Vámonos Eso Eh Creo que aquí No me alcanza a dar Eh Eh Uy 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 Ahí 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 A ver Ah no puede ser Se movió Eh A ver Vamos a darle Otro Eh Ahí 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 está Otro Eh no sé cuántos Requiera Según yo vi Según yo vi Pero Eh No estoy muy seguro A ver en la cabezata En la cabezata Ahí está Otro Vamos 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 Cae 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 Le falta poquito eh Yo siento que le falta poquito Más que nada porque es un nivel Pues más o menos bajo Eh Ya cuando lo domestique Estoy pensando en que va a subir Al menos unos 40 niveles A ver vamos a darle Así Eso es Vamos 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 Otro Eh Yo creo que Ya cuando esté como al 500 Eh Ya cae Más que nada porque le estoy dando En la cabeza Y eh Según yo Eh De esta manera se domestica Más rápido Y van nos Combino bastante la noche Vean ya se está alejando Así que ya Falta poco para que caiga Eh Bien eh Bien Eh Se quiere salir eh Se quiere salir Pero mangos Eh No vamos a permitir Que se vaya A ver Ahí está Otro Disparo Eh Cuántos Eh Requiere Ahí está Ahí está Uy 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 Ya la tenemos Eh Voy a darle esto Esta biotoxina Voy a darle esto Y voy a ver si el Baryonyx Tiene la carne prime Eh Uy Uy si tiene Si tiene Así que vamos a hacer esto rápido Vamos 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 a A darle esto Y a ver Ya no voy a gastar más Porque porque Se me está olvidando Comprar algo importante Eh A ver vamos a aquí Y lo que yo quiero Es Eh Algo que posiblemente Ustedes Ya sepan que es lo que estoy Buscando Voy a comprar Eh Uno Creo que nada más es con uno Y si no pues Ya compramos otro Vamos a A darle Eh Este Y Vamos a darle La carne prime Vamos a darle Así Y uy Está comiendo Todo de hecho Tengo Eh La carne esta Eh Si la está consumiendo Eh Uy Eh Vale Si funcionó Pero Que maravilla Cree que vamos a tardar más Si Wow Cree que vamos a tardar más Pero Uy Tenemos Señoras Y señores Tenemos Finalmente Un argentavis Uy Tenemos un argentavis Que ni yo me la estoy Creyendo De nivel 179 Que posiblemente Ahorita Suba De Suba más nivel La biotoxina Ni la ocupe Uf Uf No saben lo feliz Es que me siento Ahora Wow Es Como un sueño hecho realidad Y uy Tiene bastante buena carga Tiene 500 Ahorita vamos a checar sus Estadísticas Wow La verdad Es que este viaje Si valió totalmente la pena Eh Tiene Buen vigor La verdad Tiene buen vigor Buen peso Buen ataque Velocidad Pues eso es lo que le vamos a A subir A esta Argentavis Y pues Entonces vamos a estrenarla Vamos a estrenarla La Argentavis Eh Wow Voy a dejar aquí al Baryonyx Tal vez hasta lo deje encerrado Y veo nada más Veo nada más El poder Ah bueno Creo que si le pongo bien la montura Eh Sería muchísimo mejor ¿Verdad? Ahí está Uf Uf Vean nada más El poder Que ahora tenemos Que ya me siento muchísimo mejor Teniendo al Argentavis A ver Vamos a dejarlo aquí Y vamos a guardar A Grimm ¿Por qué? Porque quiero Eh 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 A ver Vamos a decirle al Argentavis Que se quede quieta A ver Vamos a dejarlo aquí ¿Por qué no quiero que lleguen Algunos monstruos Y ataquen a Grimm? Eh A ver Vamos Pues vamos a estrenar Nuestra Argentavis Vamos a estrenarla Y pues ya me di cuenta Cómo hay que Hacerle con estos dinosaurios Porque la verdad Me pareció Súper Súper rápido El hecho de Cómo ya la teníamos Domesticada En un 2x3 Creo que hasta Malgaste el bálsamo Jeje O no sé si eso Me pudo haber ayudado Eh ¿Qué podríamos Matar por ahora? ¿Otros Argentavis? Eh No No lo sé No lo sé Eh Eh Algo cierto Es que le falta Velocidad Pero pues eso Ahorita lo arreglamos A ver aquí ¿Qué hay? Eh No sé Siento que no hay Algún dinosaurio Bueno como para Combatir Más que esa Argentavis que vi Por ahí arriba Y es que ni yo Me la creo Casi tenemos El mismo nivel Con el Teranodon Y siento que Esta Argentavis Es muchísimo mejor Y ahora ya puedo Hacer muchas cosas Con el Argentavis Ya puedo domesticar Un Anquilosaurus Para Farmear El metal Vamos a darle A esta Argentavis A ver ¿Qué tan ruda es? A ver Ven acá Ven acá A ver Eh Muéstrame Tus mejores golpes Ey 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 Que allá abajo Estoy viendo Una nota de explorador A menos de que Eh Mi vista Me engañe Pero Eh A ver Vamos vamos Ya está Ya está Ya está Y ahí está A ver Tal vez no sea Una nota De explorador Pero Hay un Rex Aquí abajo No Yo por un momento Pensé que si había Una nota De explorador Creo que no Creo que no Si nada más fue por Engañaron esta vez A mi vista Está ese Rex Ahí eh Y si lo matamos Eh El Argentavis Va a subir Bastantes niveles ¿De qué nivel es? Nivel 20 Ah Una Eh Desgracia de Tiranosaurus Mate a un Paki Eh A ver Vamos 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 Uy con un solo mordisco Eh Si me bajó Buena vida eh Vamos 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 Si se puede Si se puede Si se puede Vamos 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 Vean nada más El poder de esta Argentavis Tremendo eh Tremendo Vamos a subirle Eh ¿Cuántos niveles subió? Eh Nada más uno Mmm Le voy a subir Por ahora Velocidad Para que vaya un poco Más rápido Pero conforme vayamos Subiendo de nivel Le voy a subir Eh Lo que es vida Eh Daño Tal vez un poquito Más de peso Y es que Vean nada más El tremendo monstruo Que ahora tenemos Con nuestra Argentavis Ay que todavía Y que todavía Podemos usarla De Oh que Bien eh Me parece Bastante genial Esto La Argentavis Es un dinosaurio Clave Ahora me doy cuenta Del porque muchos Si le Eh Prácticamente Adoran a la Argentavis Como una religión Ya me doy cuenta Por qué Eh Uy Realmente Este Este si es Va a marcar Un antes y un después En nuestra serie Eh Dejen buenos nombres Para esta Argentavis Que de hecho Jeje Yo estaba pensando En nombrarla América Eh Un pequeño Chistecillo O guiño Como ustedes quieran Eh Verlo Para los que Somos de México A ver Ese Teresinosaurus De que nivel es Vamos a echarnoslo Es nivel 90 Y pues Prácticamente No tenemos miedo Uy Eh Bueno No le tengo miedo Pero lo que si Es que Ese Teresinosaurus Es Agil Eh A ver Vamos 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 Eh Es que Es que lo malo Bueno Del Teresinosaurus Es que Este si es Es rápido Así que pues Por ahora No lo vamos A A molestar Y que otro Bueno por aquí Hay mucho Teresinosaurus Uy por allá Estoy viendo A losaurus Ese era de nivel 90 Este de que nivel es Nivel 25 Este si no lo podemos Echar Este Sin menos Problema Eh A ver No se si en el suelo Ataque esta Argentavis A ver Eh Uy Y nos esta bajando Mucho Mucha vida eh Ahí está Ahí está Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Vamos 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 Eh Creo que esta lloviendo Si esta lloviendo A ver Vamos 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 Y ahí está Otro nivel Para nuestra Argentavis eh Nada mal Y esta vez Le voy a subir Un poquito de vida Para que tenga Uy 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 2200 de vida Wow Una Tremenda Barbaridad Creo que Valió totalmente La pena El venir hasta acá Eh Aquí tenemos Un raptor De nivel 70 Pues vámonos Porque ese si me puede tirar Eh No lo puede matar Pero Eh Pues aquí hay más presas Aquí hay más de lo que puede Eh Tomar mi Argentavis Aquí se está peleando Un Tericinosaurus Y un raptor Pues vamos a entrar Vamos 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 si se puede Si se puede Vamos 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 Eso Y mi Argentavis Eh Y aparte matamos a compis Vamos Eh Ya está a punto de caer ese Tericinosaurus Vamos 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 Y Conforme se alimenta de cadáveres El Argentavis Más va recuperando vida Y Nuevo nivel Eso es Una tremenda Criatura Hermosa Ahora vamos a subirle un poco más de daño Para que haga Muchísimo más daño Este Argentavis Tremendo Que les puedo decir Esta Argentavis Me ha gustado Me ha gustado bastante Tal vez ya sea muchísimo más útil Que mi Barionix Grim Porque Pues prácticamente ya lo es Así que vamos a ir por Grim Y nos vamos a ir de aquí Para finalizar este episodio Que vaya locura Que estamos viviendo Con esta Argentavis Eh De hecho ya tenemos Un montón de basura aquí En el inventario Vean Tenemos estas notas Esto lo voy a tirar Esto no me sirve Eh Esas notas No sé Eh Para qué Para qué me sirvan Vamos a tirar esto 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 Y creo que sería lo único Ahora sí Pues vámonos Ya la Argentavis Es un poquito más Eh Más rápida Pero fuera de cámaras Estaré Eh Subiéndole de nivel Vamos a ir A cazar otros dinosaurios Eh Todo lo que sea necesario Para hacer que esta Argentavis Sea una Tremenda Monstruosidad Ahí está cayendo un drop Bueno no sé si ya cayó Creo que sí eh A ver vamos a ver De todas formas Tenemos Transporte útil Ahí hay otro Tiranosaurus Vamos a hacer esto Rápido A ver Uy Y acaba de aterrizar Este drop Eh A ver Eh Uy 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 A ver a ver a ver Este de qué Este es bueno Este me lo quedo Pues este estuvo Bastante Eh Bueno Este drop Eh Aquí que hay Eh Uy pues hay más fiesta De dinosaurios Nivel 15 Eh Lo puedo Si puedo Matarlo Me vendría Bastante bien eh A ver A ver Vamos 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 El Argentavis El devorador De tiranosaurus Wow Esto Jamás me lo esperaba Ah Creo que no lo mató Creo que no mató Al rex No creo que no No lo mató Eh A ver Y el cuerpo Del rex Creo que ya Ya fue Pero tenemos aquí Este Este gosaurus Que igual ya está Por morir Ahí está Y pues sirve Que nos da un poquito Más de 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 experiencia Pues Nada mal Eh Nada mal Para esta Argentavis Primeriza Eh Bastante Bastante genial Eh Me agrada Bastante Y pues bueno Ya ahora si vamos a ir por Grim Vamos por Por Grim Puedo Uff Si puedo llenar la cantimplora Con pura agua O bueno La jarrita de agua A ver Vamos Eh Vamos a ir con Eh Vale Ah Creí que se está Moviendo el Argentavis Creo que si se puede Cargar El Alvarionix ¿Verdad? Eh Si no pues vamos a probarlo Si puede cargarlo Nos vamos haciendo todo el viaje Y si no pues aquí ya despedimos el video A ver Vamos a ver Eh Si Nunca habían visto algo parecido Eh Jamás habían visto algo como esto Eh Una completa Locura Pues bueno Ya vamos a A regresarnos ahora si a casa Eh Si se preguntan por qué sigue Grim así Pues porque hice un pequeño corte Para poder Eh Tomar La miniatura del video Tome dos fotos No se cual Eh Vaya a A poner Así que pues vámonos Vámonos Y pues Uy Eh No se si el Argentavis Pueda Llegar Eh Eh En un solo viaje A la casa Eh Si no puede Estoy pensando en Bajar a Descansar un rato Y ya después Seguimos con el viaje Porque pues en si Eh No me preocupa Grim Y con el águila Pues ya es un Eh Aliado aún más fuerte Eh Que el Teranodon Eh Así que prácticamente Ya no hay mucho que Que temer Ya vieron Incluso Este Argentavis Ya se echó a A tres Tyrannosaurus Eh Así que Eh No hay mucho que Temer por aquí A ver vamos a bajar Aquí un rato Vamos a bajar por aquí Y Eh Ya después Eh Continuamos con el viaje A ver vamos a dejar aquí a Grim Vamos a A descansar un poquito Eh Creo que no No hay peligro por aquí ¿Verdad? No creo que no No lo hay Eh Ya nos recuperamos un poquito Así que Ahora A ver Ven Grim Y Vámonos Ahora si Vámonos A casita Ya es tiempo de Irnos a casa Y bueno Eh La verdad Es que Me ha gustado el episodio Valió la pena Toda la espera Todo lo que tuvimos que pasar Por esta Argentavis Que ahora ya este nivel Creo que 181 O 182 Eh Chento eh Uy si Eh Una Un episodio que De los más satisfactorios Satisfactorios Perdón Que he tenido Eh Tener a la Argentavis Ya posteriormente Voy a empezar a domesticar Más dinosaurios El Anquilosaurus Eh No se que otro Me sirva bastante El Anquilosaurus Por el metal Otros pues no se No se si ya a estas alturas Pueda domesticar Un Tiranosaurus O un Spinosaurus O un Spinosaurus Con ese yo me doy Más que servido Eh Pero en si Creo que ya Eh Podemos ir por Por dinosaurios Más Más pesados Así que Eh Creo que eso Sería Bastante genial En los próximos episodios Ir juntando Nuevos dinosaurios Ir construyendo Ya nuestra Verdadera base Ya que creo que Con el Argentavis Eh Puedo transportar Algunos dinosaurios Que Me resulten Bastante Eh Difícil De transportar O que se Retrasen En el camino Y a ver Ahí hay un drop Pero no se si Ir por el Eh Es que Esta zona Si es un poco Más Peligrosa Eh No Siento que por hoy Lo vamos a dejar pasar Lo vamos a dejar pasar Y como vamos a tardar Un ratito más En llegar a casa Creo que aquí voy a dar Por finalizado El episodio El episodio Pues la verdad Me ha encantado Me ha encantado Fuera de cámaras Voy a estar Entrenando A esta Argentavis Este video Creo que lo están viendo Mañana Yo lo estoy grabando Miércoles Así que lo van a tener En jueves Para que también Tengamos Creo que el directo Mañana viernes Vaya Como estamos viajando En el tiempo Vaya paradoja Que tenemos aquí Bueno Olviden Ese chiste malo Así que Espero que ya Cuando vean O estemos en el directo El Argentavis Ya haya subido Algunos buenos niveles Para ir a domesticar Dinosaurios Y hacer unas Contras Construcciones En casa O más o menos Ver en donde vamos A hacer nuestro Nuevo hogar Así que Espero te haya gustado Este nuevo episodio Si es así Regálame un like Deja un comentario Y suscríbete Si aún no lo estás Para seguir apoyando Este canal Y por supuesto Seguir trayendo Más contenido De Ark Mobile Así que sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Videos Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.